Madres lactantes y embarazadas podrán hacer parte del espacio que tiene como finalidad seguir impulsando y promoviendo la importancia y beneficios de la leche materna para la salud y el bienestar de los recién nacidos. Ver que nos enfrentamos las madres primerizas, sobre todo lactantes, a muchos mitos, muchas opiniones. Entonces, ella pues en pro de seguir la lactancia materna que tiene tantos beneficios, funda este conversatorio y esta fundación Mamá Informada con el fin de informar a todas las mamás y romper todos esos mitos que nos rodean acerca de la lactancia materna. Para el grupo de mujeres que conforman esta actividad es de agrado el poder compartir este espacio con las más de 50 mujeres que asistirán al conversatorio. Este es un conversatorio en donde vamos a tratar básicamente cuatro temáticas. La primera temática es acerca de la importancia de la leche materna, rompiendo mitos. Segundo, vamos a tratar la producción de leche, técnicas de amamantar y la red de apoyo que es tan importante. Nosotros recibimos como mamás primerizas muchas opiniones alrededor de todas nuestras mamás, abuelas, familiares que están a nuestro alrededor. Entonces, también es un poquito empoderar no solo a la mamá lactante, sino a la red de apoyo que nos acompaña. Con estas actividades, este grupo de mujeres continúan promoviendo la lactancia materna como el primer acto de amor y seguridad alimentaria, brindando toda la información necesaria a la población para despejar las dudas y afianzar el ejercicio de esta práctica que garantiza un mejor estilo de vida a las niñas y niños. Estamos invitando a todas las mamás lactantes y en gestación al primer conversatorio de lactancia materna que se llama Aquí Si Hay Leche. Estamos invitando, se va a llevar a cabo en el auditorio del CPC el 15 de diciembre de 9 a 12. Gracias.